Bailalo, bailalo Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asusta Sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Prendiendo fuego en el suelo Gritando estrella en el cielo Te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Bailando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de noche Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso te daré Un, dos, tres Calipso Un, dos, tres Calipso Te daré Calipso 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 Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asusta Sabes lo que te gusta Sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Prendiendo fuego en el suelo Gritando estrella en el cielo Te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Bailando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor De noche Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso Si tú te quedas conmigo Bailando todo el mundo Bailando todo el mundo Abremos el riesgo De despertar en mi cama Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso Te daré Calipso Un, dos, tres Calipso Un, dos, tres Calipso One, two, three Calipso ¡Arriba tu cara de sueño! Calipso 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 Calipso